Que la paz del Señor sea con ustedes. Oración para tener paz y calma mental. Comenzaremos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te entrego mi mente y mi corazón. Sé que has sido bueno conmigo y que me protegerás. Dame tu paz y tranquilidad para descansar. Señor, tú eres mi pastor y yo soy tu oveja. Aunque esté pasando por momentos difíciles, sé que estás conmigo. Tu amor y tu protección me dan aliento. Señor, cúbreme con tu presencia y lleva mi alma y mi mente a tu divina paz. Con tu Santo Espíritu, ilumina mi entendimiento y esclarece mi pensamiento. Te lo pido en nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por quedarte hasta esta parte de la oración. Si te ha gustado, por favor, compártela con tus seres queridos para llegar a más personas. Te dejo en la pantalla otra oración que te puede gustar y que puedes realizar para calmar tu mente. Te invito a que dejes en los comentarios tus intenciones para unirnos a ti. Deseo que tengas un bonito día y que nuestro Señor cuide tus pasos.